Desde que te conocí Me he enamorado de ti Yo jamás pensé que me pasaría algo así Era tu forma de ser Que me logró convencer De que seas tú la mujer que yo soñé Todo era tan bello porque nos amábamos Era feliz junto a ti Pero eso ha cambiado porque no te he vuelto a ver ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Cuando te decidas amar Para ti muy tarde será Si algún día quieres volver Para ti aquí siempre estaré Porque tú eres parte de mi sentimiento Siempre te amaré ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Desde que te conocí Me he enamorado de ti Yo jamás pensé Que me pasaría algo así Era tu forma de ser Que me logró convencer De que seas tú la mujer que yo soñé Todo era tan bello Todo era tan bello porque nos amábamos Era feliz junto a ti Pero eso ha cambiado Pero eso ha cambiado Porque no te he vuelto a ver ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Cuando te decidas amar Cuando te decidas amar Para ti muy tarde será Si algún día quieres volver Para ti aquí siempre estaré Porque tú eres parte de mi sentimiento Siempre te amaré Cuando te decidas amar Para ti aquí siempre estaré Para ti muy tarde será Si algún día quieres volver Para ti aquí siempre estaré Porque tú eres parte de mi sentimiento Siempre te amaré Porque tú eres parte de mi sentimiento Porque tú eres parte de mi sentimiento